Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Tejos de Cada Día Mejor acá en la Red Televisión. Un saludo especial para la FM 95.5 Radio y Loca. Escuchen buena música, compartan la actualidad y sean una comunidad cada día más unida. Hasta la próxima. Yo una pregunta y qué triste lo que fue Camilo Cesto. Sí, es una pérdida innegable para el mundo de la música en lengua castellana. Me imagino que usted o algún intercambio de su familia vive a cada momento, cada una de sus letras y cada una de esas letras lo lleva a un momento importante de su vida, de sus recuerdos, algún cariño por ahí, un amor no correspondido. Pero sobre todo hay que recordar a Camilo Cesto como un grande de la música en castellano. 50 años de trayectoria casi. Y mientras lo escuchemos en las radios, el gran Camilo Cesto seguirá siempre vivo, especialmente en nuestros corazones. ¿Coreando un corito de fresa salvaje? ¡Ah! ¡Ah! No, me gusta. No me sé ninguna, pero a ver, deme tiempo, deme tiempo. ¡Perdóname por no saber cantar bien! ¡Perdóname! ¡Si algo quiero en la vida, eres tú! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!